Con humildad y perseverancia seguimos avanzando Los chicos del sabor Ayer te vine a buscar pero ya no te encontré vida mía Porque te vas y me dejas O ya te quieres marchar yo no te guardo el rencor y te alejas De mi lado y me dejas Va a volvearte y largarte de mi vida Va a volvearte y marcharte de mi lado Va a volvearte y largarte de mi vida Va a volvearte y marcharte de mi lado Yo para ti no era nada y tú para mí Fuiste mi todo, mi todo Oye Chiquita Chobet y Puyo Tansy Y sus destiles Montex El Cuerco Arturo Ayer te vine a buscar pero ya no te encontré vida mía Porque te vas y me dejas O ya te quieres marchar yo no te guardo el rencor y te alejas De mi lado y me dejas Va a volvearte y largarte de mi vida Va a volvearte y marcharte de mi lado Va a volvearte y largarte de mi vida Va a volvearte y marcharte de mi lado Talento de Barrio y Chicho Estudio Una más Va a volverse y largarte de mi vida Va a volverse y marciarte de mi lado Va a volverse y largarte de mi vida Va a volverse y marciarte de mi lado Oscar Marbetán y su más carredicho El único No 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 Gracias.